Música Música Adikadi baba adikadikulu Adikadi baba adikadikulu Irubi na punakulu Adikadi baba adikadikulu Madu punakasula su Madu punakasula su Madu zalapa we sizenu Adikadi baba adikadikulu Adikadi baba adikadikulu Irubi na punakulu Adikadi baba adikadikulu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Usobe chupive, wazo akuchuku, akuchuku nanoba, kalize kalizo nyoba, kalize kalize, wane munika dilimu, onye mweli no mwelife, onye chukino tulife, akuchuku monyobo dogu, akuchuku no bodo guo, iso na kaneliego livego, libo liyo, kalize kalizo nyoba, akuchuku, wate namo, iso na kaneliego, libo lili na konye liko puna mwa, kanyike ne, onye ka eneda, wazo wo, esumo kolobia, nanoba, sheman, umwa kuwefe, nanoba, gabaniru, takutuwa gosiko, iso na kaneliego, nye liego, nye liego na konye liko kebuna mwa, ene liego, ene liego, nye liego, alwako, kanu kwa, kanyika, nye lago, nye lago, nye lago, nye lago, nye lago, kanu kwa, ¡Suscríbete al canal! 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 Ketimali, Nalegos States, Wonyobo nunekeneyi Kambulegu muke nena boche Cristo mi begyi wanidim ma Everywhere, everywhere, everywhere Bochevunidim maone muamua Everywhere, Bochevun Epe hollis, Angira Limita Wonyobo nune mamamu Wony bayangumi vegyu waki Arudye unwa�onta Namu bayangufru mi soji Pango bayangun mula ya yedugu Obba nuba d Yanidiso nidishma Obba nuba ni Mιο受aw юong Obba nuba Shain commande hintareto Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. ¡Suscríbete al canal! 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 oye oba chuku ogini gange mekowe dilemuma ome si legos we badabi badabi ebanye me business precious story anabome sienga obulie we jepenu kukwa osa na jose oge si kwa na jose na chiyata kwa me badabi manambife ni na jeme parima ona bakwa bolo ama yama na bolo ome siwe wadoni we sino geje traya na singapo koje mano gabata hami ya na bolo oluze na singapo ibanye we mwerezi machacha kwa no ome sije we sikuwa na singapo ue bane malaysia malaysia kolo zilu ugoye we chake makanasin ife nine mweloge no gonye kweche ya oluze na malaysia nu ife we gabali e goma ife nine we gabali e goma osa kani yifoma nabia osa ziake yifoma nabia si oputa aputa abifoma osezo opusefoma owebido we mwependoi makanasin no nyemu ego o mwendoi iyo foyo ezo mwogo na malaysia o mwogo worldwide goma ndabron kai balikan ego nyenu mupa ayo ego 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 ayo chukiba 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 selopa 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 chukiba 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 ogezese yofo yiba talu nangiria na ukwelesu nangka nye mwogo nye mwogo nye gyalina mwenezu nangka akaresi kejitrela we pute wene kelo ndifena adoroma obodoma luna iyo foyi batalo uwebido me bogo apanyaluna ndilo jo la jo mwana sinabwe embebe embebe amandodogu yiyo poye ne dimayon maniso webele nou omoga 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 ido silo polo somkele sinanka itilu streetlights Mdina polugua kukua na fari lune Iwebido, opubu mokolo pyo bodo yibo Mandiki doli esuafia Ibu lo transforma, wetonye no bodo Ena lolo chisili Iyo po yo Isike nomolifage me imachacha Iyo po yi esufoto Meboko gabanilu Iyo po yi esumoko Iyo po yi esumoko Iyo po yi simu kenelie Esu liakoya Missis André Polisadebe Orizu Adadio Aramma Osodye Mako Business Development Director Eugenic Acquisition Group Managing Director Multi Choice Boutique na Malaysia Isine Pogidino Pogidinu Sibantama Bus Kim Managingaki apada our hearts Gidino Pogidiano Janyono Namagamo Monagraf ¡Suscríbete! 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 Chifu, pita, posita, gini kama, utu dike mulodogu, numuleli, nokebu, mande di namba, nanguele zu nanka, kwa 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 k La Malécia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Edu dino, adicodibobo, adicodibobo, adicodibu Edu indino, adicodibobo, adicodibubo Madupunanyagascwaswa, adicodibobo Madagus taxulasom, adicodibobo động estimul possibilities Nadu kitabobo, adicodibu Ax instant bear el floreso La Palabra de La Palabra de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!